Estos son los Galaxy Bud Plus y se ven exactamente iguales a los anteriores pero tienen algunas novedades interesantes que sin duda los pueden hacer mejores, aquí los conocemos. A primera vista podrás pensar que sin duda estos son los mismos audífonos del año pasado, pero hasta en el diseño tiene algunos cambios. Por ejemplo, una vez abres su caja puedes ver la letra L y la letra R para indicarte cuál es el derecho y el izquierdo, algo que no estaba presente en la versión anterior. Además los Galaxy Buds Plus son cerca de 0.7 gramos más pesados, pero es algo que no es tan fácil de detectar una vez los estás utilizando. La parte externa sigue siendo brillante y es táctil, sin embargo ahora puedes activar Spotify tocando la parte externa de los audífonos y trae un micrófono adicional para mejorar la calidad de la llamada, una de las principales críticas que tuvieron la generación anterior. Dicho esto, como estos audífonos no tienen la cancelación de ruido activa que muchos queríamos, los Buds Plus siguen dependiendo del aislamiento que ofrece generalmente las almohadillas o las gomitas una vez están puestos. Otra novedad está en los colores, ya que no los podrás comprar en color amarillo y plateado como la generación anterior, además del color negro y blanco, sino que ahora tendrás la opción de también comprarlos en color rojo y azul, adicionalmente del negro y el blanco. Los audífonos siguen teniendo la misma resistencia a salpicadoras y sudor de antes. La cubierta se puede cargar inalámbricamente de la misma manera como antes y tiene también el puerto USB tipo C y la luz externa que te indica el estado de los audífonos. La gran novedad llega principalmente a través de la batería, ya que Samsung promete que casi puede ofrecer el doble duración de los audífonos del año pasado. Esto quiere decir que en reproducción de música se estima que puedan durar 11 horas o 22 horas considerando la duración de la batería que puede ofrecer también la cubierta. Los Buds del año pasado ofrecían 6 horas y 13 horas en la misma función. El app para Android no trae mayores cambios, pero las buenas noticias llegan para los usuarios de iPhone, que ahora tienen la posibilidad de descargar el app para no solo utilizarlos como cualquier audífono de Bluetooth, sino que también para controlar la entrada de ruido externo, el ecualizador y otras funciones. Los Galaxy Buds Plus traen mejoras claves para hacer los mejores audífonos inalámbricos a un precio razonable, pero también representaron un incremento de precio de 20 dólares. Aunque no tienen la cancelación de ruido activa que a muchos nos gustaría, sin duda que se postulan como unos buenos audífonos totalmente inalámbricos para los usuarios que no quieren gastar mucho dinero. Su precio sugerido también es de 149 dólares, así que no son demasiado costosos. Pero visita cined.com diagonal S para conocer más información sobre los Galaxy Buds Plus.